¡Ah! 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 Hola mis cuervitos, hoy hablaremos de la ansiedad, preocupación y miedo intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio. Son síntomas de ansiedad. Las causas comunes. La ansiedad puede ser normal en situaciones estresantes como hablar en público o realizar una prueba. La ansiedad es sólo un indicador de enfermedad subyacente. Cuando los sentimientos se vuelven excesivos, en todo momento e interfieren con la vida cotidiana. Es ahí cuando tenemos que poner especial cuidado, pues ya se puede convertir en un trastorno y debemos buscar atención médica. Bien mis cuervitos, ahora nos vamos a la respiración para poder contactarnos con nuestros seres de luz y seres ascendidos. Y allá vamos con el cinco de pentáculos, el mago y el cuatro de copas. En la base de la baraja nos quedó el ermitaño. Mi apreciación rápida es que tenemos todo para ser feliz, mas sin embargo siempre vemos peras al olmo. Es decir, ver lo que no tenemos y rechazamos lo que se nos ofrece. Vamos al cinco de pentáculos. Nos refleja imagen desoladora. Es como te sientes en estos momentos, cuervos, pero que va a mente positiva y suelta la ansiedad. Puede ser causada por un despido laboral, una terminación hablando de relaciones o pérdida de un ser querido. Pero las demás cartas te dicen que tienes todo para adelante. Siempre hay personas a tu lado que están dispuestas a contenerte y ayudarte a pasar el momento difícil. ¿Ves? Eres muy afortunado, afortunada mi cuervita. Tal vez lo que te está sucediendo es por tu estado emocional. Nada es lo que parece. Te aconsejan que veas todo de manera inversa. Ahora vámonos con el mago. Es una carta muy positiva y está al centro de esta triada. Cosa que hace referencia a una etapa de vida con cambios favorables, nuevos comienzos y acciones que pueden llevar a logros fundamentales. Preocúpalo económico. Ya puedes soltar ese pensamiento. Vas hacia lo bueno. Si estás en este momento disponible o en busca de un nuevo romance, este es el justo momento de lograrlo. Es muy probable que conozcas a alguien nuevo. Y si estás en una relación a largo plazo, estás en el tiempo de niveles más profundos y compromisos más firmes. Estás en el tiempo de salir y conocer gente nueva. Tú eres la única persona que tiene el poder de elección, mi cuervis. En lo que respecta a salud, te has sentido un poquito mal. Todo viene a mejora, pues también tu estado de ánimo merma. Tu salud ya corta con ello. Y en lo económico también vienen buenas oportunidades. Ahora nos vamos al 4 de copas. Una carta que muchos tarotitas la llaman la cama del amor. Pues nos habla de tu armonía. Así como también nos habla de nuestra efectividad y su predicción será tanto en positivo como en negativo. Pero siempre reflexivo. En esta triada es 100% positivo. Así que ya deja de negarte a las oportunidades. Toma lo que te ofrecen. Todo viene para bien. Así que es cuestión de actitud positiva y saldrás avanti en todo. Amor, dinero y salud. El 4 de copas se encarga de predecir todo aquello que tenga que ver con nuestra armonía interior afectiva. Pues nos hablará de integración de las cuatro funciones psíquicas. Y las nubes y ramas verdes que se ven ahí nos revela todo aquello que se pueda enlazar con nuestra afectividad. En las consideraciones especiales el ermitaño nos dice que tienes que encarar todas tus imperfecciones. Es necesario llegar a acuerdos con los demás y aceptar estos con el fin de permitir el progreso. Debes de esforzarte por despojarte a ti mismo, a ti misma de pensamientos de desconfianza y reserva. Bien, ahora mis cuervitos nos vamos volando a Angelópolis. La triada de guardianes nos tienen buenas noticias. Te recuerdo tomar la foto a tu piedra y escribir dos o tres deseos. Ponerla donde puedas verla. Y el número angélico, búscalo en Google. Y yo agradezco a mis cuervitos por llegar hasta aquí. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.